Sol de la mañana Sol 106.5 6.58 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la mañana en este martes 2 de junio año 2015 buenos días a todo el equipo del Sol de la mañana María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova Yolanda Martínez Eury Cabral, José La Luz Melton Pineda, buenos días a Dona Mauri Saibar a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días Álvaro Camaño, buenos días a Mario Díaz en los controles y en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino Así late la ciudad Corazón, Rafael Díaz nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil nuestra productora, Sonia Patiño nuestra coordinadora, Joa Bernal a todo el equipo de BTV Televisión, buenos días a todos y a todos Son las 6.59 minutos El sol de la mañana El sol de la mañana Con el segundo encuentro el segundo encuentro de los obispos dominicanos con el Papa Francisco en el día de ayer concluye la visita la visita la visita as limina apostolorum que realizan los obispos dominicanos al Santo Padre esta es una visita oficial que está pautada en el canon de la Iglesia Católica y tiene pues un tiempo mínimo de realización que puede ser de cinco años puede ser de cinco años el tiempo el tiempo mínimo pero no necesariamente se da cada cada cinco años puede ser cada diez años o algún tiempo más pero de manera oficial cada cierto tiempo los obispos tienen que los obispos diosesanos tienen que visitar el Vaticano y van a dos cosas van a dos cosas como parte digamos de la tradición de la Iglesia Católica pues van a rendir culto van a rendir homenaje a la tumba de tanto del primero de los papas el papa San Pedro como a la tumba del apóstol San Pablo el apóstol de los gentiles esto es una veneración oficial que se da durante la visita a limina apostolorum y entonces la con el papa lo que hacen los obispos es que tienen un encuentro que fue el primero de los encuentros que se que se realizó para rendir informes entonces ellos le rinden un informe al papa sobre la situación de su diócesis hay que recordar que un obispo diosesano es designado por el papa que no hay ninguna otra autoridad entre el obispo y el papa ahí no hay ninguna otra intermediación el jefe del obispo es el papa entonces que es quien quien le quien le designa hay otras categorías pero no están por encima de la de un obispo por ejemplo en el caso de un cardenal el cardenal ya va a tener otras atribuciones que no las tiene un obispo pero no es jefe de un obispo el jefe de un obispo solo es el papa y a él cada cierto tiempo pues el obispo y y y entonces eso se se da de manera conjunta los obispos van a rendirle informe sobre la el estado de su diócesis no puede hacerse individual tiene que ser colectivo porque ustedes se imaginan cuantos obispos católicos hay en el mundo por lo general el papa salvo algunas excepciones no anda recibiendo obispos para un obispo volver a ver un papa ya tiene que ser que el papa esté en una visita especial que venga a la república dominicana y ahí esté el obispo que venga a cualquier país de américa latina y esté el obispo o que el obispo pero son encuentros así coincidenciales entrevistas oficiales como esta solamente en el marco de la visita ad limina apostolorum 17 obispos dominicanos estuvieron con el santo padre de nuevo en el día de ayer como decía este es el segundo encuentro hay una concelebración de una eucaristía de manera conjunta el papa y los obispos dominicanos entonces al concluir esta eucaristía los obispos entonces pasaron a otra ronda de trabajo en con distintas con distintas instancias ellos después de este encuentro con el con el papa estuvieron en el pontificio consejo de la caridad como su nombre lo indica pues ahí hablando de las obras que hace de las obras solidarias de la iglesia de la iglesia católica con con los más necesitados lo propio en el pontificio consejo de la salud y en el pontificio el consejo de la paz y la justicia con estas actividades con estas reuniones ha concluido esta visita oficial de los obispos dominicanos al papa tendremos que esperar por el regreso de los obispos para consultar si el tema de los haitianos en la república dominicana fue tema tratado por el papa francisco y si esa cosa que se dijo que el papa planteó y que se publicó en una nota de prensa pues fue real recordemos que el mismo día que hicimos el comentario aquí en el sol de la mañana sobre estas declaraciones del papa francisco después nos comunicamos con misael rincón que es uno de los comunicadores que está acompañando a los obispos esta es una visita histórica y como tal como tal pues queda queda debidamente registrada por eso ellos andan con un con un equipo para dejar las imágenes los videos de esta de esta visita para la historia de la de la iglesia y entonces nos decía misael rincón que es productor del programa de Víctor Gómez Casanova Víctor en vivo que los obispos le habían comentado que ese tema algunos obispos le comentaron que ese tema no se trató entonces desde que tengamos oportunidad de conversar con algún obispo sabremos si se trató el tema de los haitianos en la república dominicana pero a propósito de ese tema a propósito de ese tema yo quiero insistir en lo siguiente que ha hecho la república dominicana para prepararse para lo que viene en 17 de junio vence el plazo del plan nacional de regularización de extranjeros a partir de ahí ningún otro plazo ninguna otra prórroga para la regularización de extranjeros ilegales en la república dominicana no es que no tendrán oportunidad de hacerlo lo que pasa es que estas facilidades ya no estarán disponibles siempre es posible que un extranjero busque la forma de regularizar su estatus en un país eso siempre es posible lo que ocurre era que habían una serie de facilidades y esas facilidades ya no estarán disponibles y no habrá prórroga sobre esas facilidades y ya se adelantan las presiones contra la república dominicana pero todavía no hemos visto absolutamente nada en comparación con lo que ha de venir en el mismo día de hoy la zona de donde está el ministerio de interior y policía está pues taponada por la presencia de centenares de haitianos que están reclamando una prórroga del plan nacional de regularización de extranjeros están reclamando una prórroga el presidente danilo medina ha sido categórico en que no hay prórroga y no debe haber prórroga porque el gobierno dominicano el estado dominicano ha hecho todo lo humanamente posible para presentar una salida humanitaria a esta situación entonces me repito la pregunta que estamos haciendo que estamos haciendo dejar llegar la fecha para después colocarnos a la defensiva cuando toda esta ofensiva diplomática de los haitianos nos venga encima hay que recordar que en Haití en Haití operan unas 900 organizaciones no gubernamentales financiadas por la comunidad internacional cuya única finalidad es su campaña antidominicana y la presión para que el república dominicana termine cargando con el colapso del estado del estado haitiano además de esas 900 ONG con muchos dólares de la comunidad internacional trabajando contra la república dominicana entonces hay adversarios que estarán ahí sabemos que no podemos contar con el caricón que ya el caricón ha demostrado cuál va a ser su postura frente a la república dominicana y no hará otra cosa que reiterarla dos poderosas fundaciones de los estados unidos la fundación kennedy y la fundación clinton ambas estarán sobre los intereses dominicanos tratando de ejercer su presión pero está la situación de la unión europea que aquí ellos quieren cosas que no resisten en Europa hay una información ahí que risible Italia le llegaron una gente ahí Italia está al borde del colazo porque no no resiste más ilegal y fue como 48 que le llegaron pero que van ya tanto que le han llegado en lo que va de año y no resisten más no resisten más ajá bueno ellos no resisten más no sé que que le dirá el papa francisco que que sigan resistiendo y que le dan y que le den un trato humanitario a todos los que lleguen allá entonces hay una serie de cosas y en esto he estado conversando con algunos diplomáticos algunos también me han escrito preocupados y no cito nombres porque hay preocupación real miren señores si a estas alturas el estado dominicano ha contratado una agencia de relaciones públicas internacionales para trabajar este tema se lo tienen muy reservado una cuestión que es imprescindible imprescindible el estado dominicano tiene que buscar un presupuesto complementario en ahora que tiene que abocarse a aprobar un presupuesto complementario y disponer recursos que debieron haber estado dispuestos pero como no lo están disponer recursos para ese capítulo y ese capítulo pasa por la contratación de una agencia internacional de relaciones públicas para este tema porque tenemos que hacerlo todavía cuando podemos tener cierta ofensiva cierta ofensiva si esto se ha hecho repito el estado dominicano lo tiene muy discreto muy discreto pero además además si sabemos que habrán gobiernos que inmediatamente se van a sumar a una presión contra la república dominicana nosotros debemos de tratar de que los estados que puedan permanecer en una postura neutra no pasen a una postura de ataques a la república dominicana y eso solo podemos lograrlo poniendo en manos de esos estados la información de lo que ha hecho la república dominicana por lo tanto la república dominicana debería tener ya comisiones desde el más alto nivel en visitas oficiales a cuantos jefes de estados pues sea posible y a cuantos gobiernos sea posible para informarle todo lo que ha ocurrido aquí en la república dominicana para hablarle de la ley 169 guión 14 y lo que esa ley pautó para hablarle de lo que ocurrió con la auditoría de registro civil y como un estado como un estado dijo todo lo que haya de irregularidad desde 1929 hasta el 2007 en el registro civil si no es producto de un fraude es responsabilidad mía por lo tanto todo el que esté ahí tiene la nacionalidad dominicana yo no sé que estado ha hecho eso gratuito por demás solamente el estado dominicano entonces hay un conjunto de medidas que ha tomado el estado dominicano humanitarias que tenemos que darla a conocer pero no cuando no 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 cuando todo el mundo no esté cayendo encima no cuando tengamos que salir a la ofensiva no esperemos tenerse para construir el pozo y eso parece ser que es lo que estamos haciendo lamentablemente en una guerra que sabemos que viene y que será implacable contra la república dominicana implacable por el solo derecho de poner reglas en su territorio de poner reglas claras en su territorio y de hacer las cosas bien hechas como se están haciendo en la república dominicana en ese sentido por ese solo hecho nosotros vamos a ser objeto de ataques inmisericordia y lamentablemente lamentablemente siento que no hemos estado moviendo ni una paja para enfrentar lo que viene hoy a las 10 de la mañana la cámara de diputados está convocada para conocer el proyecto de ley de convocatoria de la asamblea revisora de la constitución con el objetivo de la modificación constitucional que permitiría la reelección presidencial por dos periodos consecutivos y nunca jamás esa esa iniciativa va a ser aprobada en el día de hoy en la cámara de diputados podría ser estoy usando el término podría ser liberada de comisión y aprobada aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas los votos para lograrlos están están y el ánimo es que eso se produzca en el día de hoy el aspecto más polémico que se va a verificar y que estará en el debate es el de los votos del partido revolucionario dominicano que los diputados del partido revolucionario dominicano al igual que los del partido reformista pero ya lo del partido reformista lo anunciaron oficialmente que estarán hoy apoyando ese proyecto de ley y que van a aprobar la reforma los del PRD no la han anunciado pero la van a apoyar la van a apoyar y la van a apoyar producto de un acuerdo entre el PRD y el partido de la liberación dominicana un acuerdo que concluye con un gobierno de unidad nacional del que formaría parte el partido revolucionario dominicano primero manteniendo las cuotas de poder que tiene en estos momentos las alcaldías permitiendo que sus actuales legisladores pues estén en la boleta en una boleta en una boleta en una boleta común y participando en otras instancias que han estado en discusión pueden faltar aspectos de este acuerdo y un acuerdo político se consolida cuando se firma porque hasta que no se firma siempre hay riesgo de cambios y sobre todo un acuerdo político que representa para el PRD representa para el PRD pues exponerse al ataque y misericordia de las mismas gentes que han estado atacando al PRD que no sería nada nuevo porque quienes van a ser implacables con el PRD los mismos que han sido implacables con el PRD los mismos son los que van a seguir siendo implacables con el PRD y incluso con poca calidad para hacerlo poca calidad para hacerlo lo que ocurre es que como aquí no se ha estado contestando los planteamientos de la oposición porque no se ha sentido usted sabe que en política cuando usted responde usted también da fuerza cuando responde da fuerza da categoría entonces hay cosas que se han dejado pasar por eso pero yo le voy a poner dos ejemplos frente a los ataques que va a recibir el prd el partido revolucionario moderno ha dado dos ruedas de prensas de censura a la reforma constitucional quien las ha encabezado lamentablemente bueno alguien que debió abstenerse de encabezar esas ruedas de prensa el presidente el presidente del prm don andrés don andrés bautista don andrés bautista el que encabezó la reforma constitucional más atropellante que se haya hecho en este país porque se hizo contra viento y mareja sin ni siquiera consultar al prd no fue consultado nadie ni siquiera el prd y de manera atropellante contra la sociedad y contra todos los sectores de la sociedad se llevó a cabo esa reforma constitucional y quien encabezó todos esos aprestos y los dirigió en el congreso fue don andrés bautista entonces luego como usted aparece como usted aparece siendo crítico sin por lo menos haberle dicho a este país mire señores este que está aquí como hacen los cristianos cuando experimentan el arrepentimiento cuando experimentan el arrepentimiento yo no me puedo aparecer siendo el mismo vagamundo que la gente ha visto todas las cosas que yo he hecho sin decirle a la gente aunque sean un cuarto cerrado mire señores yo he cometido este tipo de cosas yo quiero que ustedes sepan que a partir de hoy soy un hombre distinto y la gente tiene derecho a cambiar pero sencillamente usted aparecerse con la misma cara sin dar ninguna muestra de arrepentimiento sin decir miren este que está aquí fue de los que cometió un grave error yo le admito que yo cometí un grave error que yo soy es más yo estoy criticando eso porque fue lo que yo hice y algo por el estilo ah no 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 sencillamente como un hombre que nada ha tenido que ver con eso pero de por Dios y el caso de la alianza social dominicana que hoy el PRM la alianza social dominicana no le puede criticar al al PRD un acuerdo con el PLD porque la alianza social dominicana llegó a acuerdo con el PLD y apoyó a Leonel Fernández y el PRD en ese momento estaba presidido por Peña Gómez es decir que como ustedes ven por eso es la debilidad de de estas situaciones la debilidad de estas situaciones entonces el partido revolucionario dominicano está en una situación difícil que es lo que pasa en el fondo lo que pasa en el fondo es lo siguiente aquí en estos momentos con Danilo Medina como candidato presidencial hay un cuadro político definido hay veces que en las elecciones usted va a definir las cosas y usted dice bueno no se sabe lo que va a pasar con Danilo Medina como candidato presidencial se sabe lo que va a pasar se sabe lo que va a pasar en función de eso en función de eso que hago como partido opositor que está en una situación difícil y que está compitiendo con otro que me ha sometido a una campaña de descrédito para buscar el lugar que yo tengo que hacer ah bueno lanzarme hacer una campaña que no me va a sacar del posicionamiento que tengo que me va a llevar a invertir unos recursos que difícilmente puedan ser facilitados tengan que ser buscados prácticamente de manera de manera personal para que para obtener como resultado el fracaso entonces yo creo que una postura inteligente usted dice bueno señores nosotros nosotros no podemos evitar que Danilo Medina gane las elecciones no estamos en condición de evitarlo porque otra cosa sería la oposición tenía un estímulo y una posibilidad de unidad con un candidato que no fuera Danilo Medina y aquí yo no quiero ahondar en otras cosas pero con Danilo Medina no hay esas posibilidades no hay esas posibilidades entonces que hago este no es mi momento o yo aprovecho este momento para conservar lo que tengo y ponerme en mejores condiciones posterior de enfrentar con quien se está enfrentando conmigo porque PRM y PRD no están discutiendo la presidencia de la república no 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 en este escenario no lo están discutiendo y eso lo sabía y eso lo sabía uno de los precandidatos del PRM y lo dijo y lo dijo lo dijo con esa franqueza que le caracteriza es decir que en un cuadro donde esté donde esté Danilo Medina como candidato menos que no ocurriera señores una cuestión extraordinaria las cosas están definidas entonces frente a un cuadro definido que yo hago o actúo con inteligencia o actúo con inteligencia o salgo a dar una guerra en la que lo único que yo voy a hacer es sacrificar a mi gente perder a mi gente sin tener ninguna posibilidad de triunfo entonces puedo dar un paso inteligente las alianzas se hacen en todas partes del mundo en todas partes del mundo se hacen se hacen las alianzas y las alianzas las alianzas las alianzas son eso las alianzas la los 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 partidos de izquierda hacen alianzas con partidos hasta de derecha sin problema oh y si cipras con quien con quien con quien consiguió la mayoría para gobernar en francia no no ellos ganaron las elecciones pero no tenía la mayoría absoluta para para gobernar y que tuvo que hacer a les y cipras una alianza con una organización de derecha que le daba los votos entonces que diría él ah no yo no voy a hacer yo no me voy a ensuciar ah bueno pues no haga política porque usted está buscando el poder y está y está buscando dirigir una sociedad y esa sociedad tiene componentes distintos tiene componentes distintos y usted tiene que entenderse con los distintos componentes de esa sociedad para poder crear una alternativa de poder si no no es alternativa de poder manténgase como una alternativa ideológica manténgase en otra área pero evidentemente que no puede construir un proyecto un proyecto de de poder entonces yo creo que el PRD tiene que hacer lo que le convenga y actuar con inteligencia actuar con inteligencia que después de todo en política lo que hablan son los resultados lo que hablan son los resultados si el frente patriótico habría fracasado el PLD no valiera dos cheles si el frente patriótico fracasaba esa alianza PLD Balaguer fracasaba el PLD no habría valido dos cheles ahora 96 2000 del PLD ha sido el mejor gobierno que ha tenido este país en toda su historia que también debe llevar eso a cuestionamientos posteriores porque porque quien encabezó esa gestión después encabezó dos gobiernos más ninguno superaron al 96 2000 ninguno lo superaron que el mejor gobierno que ha tenido este país en toda su historia entonces bueno pero eso salió de una alianza con Balaguer eso salió de una alianza con Balaguer entonces ahí dejó de satanizarse ese tipo de ese tipo de acuerdo ese tipo de alianza pero fue por los resultados de ese de ese proceso que después ocurrieran otras cosas que se deteriorara la imagen que hubiera falta de control eso siempre eso siempre se da eso siempre se da y los presidentes tienen que tener cuidado Danilo Medina tiene un gran desafío el gran desafío es ser mucho más cuidadoso en una segunda administración de lo que ha sido en la primera evitar que ocurran algunas cosas que como quiera escapan como quiera ocurren como quiera ocurren ahí hay varios temas que han estado en el tapete y es por errores que se han cometido y graves errores que se han cometido graves errores que yo sé que el presidente lo debe estar tomando como experiencia lo debe estar tomando como experiencia para que en un segundo gobierno pues no se produzca un deterioro no se produzca un deterioro y todo lo que ha ocurrido en estos momentos y está ocurriendo de manera privilegiada porque probablemente señores será el presidente será el presidente que haya tenido el mayor apoyo para una reforma constitucional el mayor apoyo entonces eso solo puede tener una respuesta y la respuesta tiene que ser de mayor compromiso con con la sociedad son las 7 30 minutos cambio y fuera Mauricio el sol de la no se